Estaba ella en broma, en broma, se conoce, en broma, gaviota, animal, te dejó, yo tengo que confesarte, mira, mira, fíjate como se están burlando de ti, a ellos les vale que tu estés llorando gaviota, permíteme, mira, mira, te están faltando respeto, yo estoy hablando con la gaviota, pues mire como están bailando, están sufriendo, gaviota, Mira, tienes algo más que decirme, pobrecita tía, sí, mira, Choi y Roger, también son confidentes, Choi y Roger son confidentes tuyos, ay, que hermosos, sí, tienen todas las tapas aquí a mi casa, a tomar el té, ajá, ah, Choi y Roger son estos, y aquí compadreamos, Y ellos me aconsejan, me acompañen a pagar los recibos, y eso que tiene que ver gaviota, perdón, porque, Ernesto, si hay agua caliente en esta casa, es por mí, Si hay agua caliente en su casa, es por ella, se me descompuso el boiler, y le dije que lo iba a arreglar, no lo he podido arreglar, gaviota, voy a mandar un cerrajero, gaviota, Para que salgas de esa jaula de oro, una jaula, una jaula, tú te estás comportando como un animal, gaviota, Gaviota, te lo voy a agradecer, perdón, gaviota, te lo voy a agradecer, gaviota, en este momento, la ciudad de Monterrey, Todo el estado de Nuevo León, y todos los estados de nuestra República Mexicana, se están uniendo, gaviota, contigo, Para pedir, a quien corresponda, la paz, en la casa de la gaviota. No, pues si lo que hay hoy en la casa es paz, señor chabana, o sea, yo, permíteme, déjame hablar, mira gaviota, Escucha bien lo que te voy a decir, Mira, mira lo que estás haciendo aquí, ¿cómo que cállate los hijos? O sea, esto no es digno de que ella esté aquí, señor chabana, o sea, yo... O sea, tú sí, pero ella no. Porque yo soy un cualquiera, claro. Andi, tú eres un cualquiera. O sea, yo soy una persona así como ustedes, y ella no, ella, si le faltan el respeto, la van a lastimar, Y yo sé que no se va a poder llevar con ninguna de nuestras compañeras, señor chabana. Pero la gaviota tiene una capacidad para conducir. Pero no podría estar aquí en este programa, señor chabana, créame, o sea, míreme a los ojos, míreme, usted sabe y me conoce, ¿sí? Véame. Te estoy viendo a los ojos, no eres sincero, me estoy aguantando la respiración. No, 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 usted sabe que no me apesta, por favor, un poco más de respeto, porque estamos tratando un tema... ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? No me importa, no me importa, pero no vas a venir, no estás viendo, no estás viendo cómo me están tratando, o sea, no estás viendo. ¿Qué quieres, que lo agarre a golpes? ¿A quién? Al tuntún y el que me aventó. No, no, no. Porque sí puedo. Ven para acá. Juego con todos, señor chabana, de uno por uno el que creas, no hay rival para mí. No hay necesidad, pero no hay necesidad. O sea, ¿tú crees que yo voy a golpear yo a él? No. O sea, usted, yo le puedo que no lo traje, no tiene caso. No, no. No tiene caso. Cero, cero. Pégale. 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 Pero estábamos en otro asunto, tú y yo. No, señor chabana. Esto, esto que está pasando, yo no lo puedo creer, papá. La gaviota esta noche no te dejará entrar. Esta noche. ¿Es correcto? Cena. Gaviota. Gaviota. Ya está aquí. Mire, yo sé quién me puede ayudar. ¿Quién? Aquí está el producto Gustavo Morantes con un serrajero. ¡Ah! Ya está Gustavo Morantes. Vamos. Acuérdate lo que te dijo María Julia. No le hagas caso, mi vida. Amor, tú sabes que es un matrimonio que ha durado 21 años de casados y no puedes que te envuelvan aquí, ni el productor Gustavo Morantes, ni chabana. Pero, ¿por qué no? No, no. Yo en qué la estoy envolviendo. Si quien la dejó encerrada es usted. Sí, pero la dejé porque hay un motivo. Es como si usted encierra a su esposa. Si la encierra es porque hay un motivo, ¿por qué no? Claro que no. Claro. No hay un motivo. Es para salvarla. Que justifique que yo encierre a mi esposa. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo no? ¿Le podría poner una correa? Yo ese era mi hijo, no lo dejo salir. ¿Por qué? Porque a mí a veces que no me gustan sus compañeros y, o sea, le hago un bien. O sea, oye, ¿sabes qué, mi hijo? Hoy no vas. ¿Dónde está Ana Barbie? ¿Dónde está Ana Barbie? Trae a Barbie, animal. Le voy a decir en noche de confesiones. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Gaviota? Está enojado porque no lo invitan a San Antonio. Eso es punto y aparte. Pero si él es la estrella del programa. En las noches del fútbol dice, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Si no me invitan. O sea, eso es lo que quería que le dijera. Bueno, va a eso. Oye, Gaviota, ¿ya está Gustavo Morantza ahí? Sí, ya está aquí. Qué bueno, Gaviota. Ojalá nos puedas acompañar la próxima semana. Amor, nomás una cosa sí te voy a decir. Espérame ahí. Ahorita yo ya me salgo del programa. Espérame. Quiero hablar yo contigo, sinceramente. Tú sabes que eres... Escápate, Gaviota. Tú eres mi corazón que late por ti, mi vida, mi alma, mi corazón. Sí, perdón. Sí. Esas son puras mentiras. Amor. Si quieres que hablemos, ven acompañado de Roger y soy. Para que te lo sepas, animal. Sus confidentes. No, amor, mira, una cosa te voy a decir y no le hace que me humille aquí en televisión. Amor, no me dejes. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Todas las cosas que digo, que te digo, es por tu propio bien, por nuestro matrimonio. Hay que seguir adelante. La dejaste encerrada, eso no tiene nombre. Sí, señor Chavala. No te da vergüenza decirlo. Esto es un abuso, animal. Con comodidades, yo sé. Si no es un animal. Pero... ¿O piensa que sí? Todavía de que te paga la luz, tienes agua caliente en tu casa. No me corre, no me corre, me voy. Está cerrado. Pírale, perdón y dale. Gaviota. Perdóname. Ok. Perdóname. 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 Te voy a dejar salir, sí. O sea, te voy a dejar salir, Gaviota. Porque te quiero, te adoro. No, eres todo en mi vida, eres mi vida, mi existencia. Así como estamos, somos felices. Si tú quieres venir al programa de Ernesto Chavala, escúchalo. O sea, no me vayas a reclamar, por favor, que te están faltando el respeto. ¿Ok? Y a quien le tienes que reclamar es a Gustavo Morantes y a Ernesto Chavala. ¿Alguien más que desee aprovechar el programa para arreglar su matrimonio? ¿Alguien más que desee agregar el tema de su relación? ¿Alguien que quiera usar el programa para arreglar sus diferencias? ¿Alguien más que quiera arreglar sus broncas? ¿Alguien más que quiera arreglar sus problemas con su pareja? ¿Alguien más que quiera arreglar sus problemas con su pareja? Háblele bonito de mí, o sea. Ya, claro. ¿Alguien más que quiera arreglar sus problemas con su pareja? Gracias a ti, Ernesto. Ahí voy para allá, voy con Roger y con... Gracias.